¡Suscríbete al canal! 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 Pero todas las que tú quieras. Y ya está. Si espera, 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 ya que voy a ser loco. La... La... La A, la K y la 12. A 12. ¿Me ves? Ah, vale. Ya está. Vale, mira. Lo que vamos a tener que hacer para conseguir... Ahora son 15 vueltas aquí, ¿vale? A este trozo de hielo. Sí. 15 vueltas, ¿vale? Ahora voy. Cuadra. Venga, 15 vueltas. Espera ahí, tata. Espérate un segundo, tata. Venga. 15... 15 vueltas. ¿Ya? 15 vueltas, sí, venga. 15 vueltas. 16 vueltas. 15 vueltas. Un segundo, 30 vueltas. Vale, 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 vale. Creo que... Creo que ya está, creo que ya está. Ahora tienes que ir haciendo, así, ¿vale? Mira. Zig, zag. Todo... Así, ¿sabes? ¿A partir de aquí? Sí, venga, ya Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Perfecto, perfecto Este es de los últimos De los últimos pasos, ¿vale? Tienes que ir de aquí a aquí Saltando de uno a otro sin caerte hasta el final, ¿vale? Bueno, bueno, lo doy por válido Creo que lo han contado Necesito que grites un poco Y que hables por el micrófono fuerte Para ver si se te oye bien Porque aquí me dice que no se te oye muy bien Y necesito que se te oiga bien Para los comandos por voz Ah, vale, vale Hola, Alex Más fuerte, más fuerte Vale ¿Jugamos al bot? Un poco más fuerte, un poco más fuerte Venga, grita un poco A ver Vale, a ver Ahora da unos golpes A la mesa Para verificar que se oye bien La acústica de la sala Dar unos golpecitos en la mesa ¿Se oye? Sí, sí, sí Se oye bien Se oye bien, vale Pues mira, como verás Ven, ven, ven Ya está Queda el último paso Y ya tendrás todas las armas de oro Completadas Al cien por cien Vale, mira Ahora necesito que apuntes aquí Pero no lo dispares ¿Vale? Solo apúntalo Sí, sí Acércate más Más cerca Apunta la lucecita ¿Vale? Y necesito que repitas Sí Necesito que repitas Muy fuerte Ahora sí que es importante Muy fuerte Gritando Lo que te voy a decir ¿Vale? Y justo Cuando acabes de decirlo Disparas Y apagas la play Rapidísimo ¿Vale? ¿Cómo que acabo la play? Sí, sí O sea Yo te voy a decir Que repitas unas cosas Cuando acabes de repetirlas Disparas a la lucecita roja Y apagas la play Muy rápido ¿Vale? Y luego ya cuando la enciendas Tendrás todas las armas de oro ¿Vale? A ver Repite Perdón Perdón Por Por El El Retraso Retraso Te lo juro Te lo juro tío Me encanta tu risa Me encanta tu risa De foca Apareándose Bueno es que yo Yo no entiendo Como nos encontráis Así a niños ratas Yo es que Intento buscar una vez Algún día Uno de estos Para intentar trollar Y no lo consigo Así que bueno chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El top de la semana Que para algo Nos esforzamos Los youtubers En subir los tops ¿No? Que para Para que gocéis ¿No? Pero bueno chavales Me podéis pasar Ya sabéis todos El top de la semana Está compuesto Por top jugadas Top troles Top sustos Y top enfados Que me podéis pasar De todas las clases Ya sabéis que lo único Que tenéis que hacer Es subir a vuestro canal Como vídeo oculto Dios mío Hay todo respiro Antes de hablar Que es que te ahogas Me ahogo chavales Me ahogo Me ahogo Y bueno ya sabéis Os vais a mi canal Ponéis enviar mensaje Y ponéis en el mensaje Hay todo esto Para el top troleos Hay todo esto Para el top jugadas Me lo pasáis Y yo lo pongo La semana que viene Así que Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Soy de todo chuchu Y un saludo chavales Espero que no tengáis Los pezones rojos De tanto tocaros Y un saludo Chao chao Pizza loving